En su jornada de descanso, el club Natación Caballa aprovechó para disputar el partido aplazado con Granollers, a petición del conjunto barcelonés. Los catalanes venían de perder el día anterior en la piscina de Itasa con Sevilla 12-7. En el primer tiempo, en los dos primeros cuartos, el Caballa se impuso por un gol de diferencia y sin encajar. En la segunda parte, tercer y cuarto-cuarto, ambos conjuntos empataron hasta el correspondiente 9-7 favorable a los Ceutíes. Los de Peter Kubitschko controlaron el encuentro desde la defensa, pero cometieron errores en ataque, especialmente a la hora de resolver en situación de superioridad. Una victoria a la segunda consecutiva que sitúa al Caballa compartiendo la segunda posición empatado a puntos con Turia. El boya Paco Molina volvió a ser el máximo realizador del equipo Ceutí con tres goles. Un partido que cierra la primera vuelta de la Liga regular. El 17 de diciembre, octava jornada e inicio de la segunda vuelta del campeonato, el Caballa viajará a Barcelona para enfrentarse al líder destacado del grupo, Horta, con quien los Ceutíes empataron en la ida en el tiempo reglamentario para caer en los penaltis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!